O se rinden o los echamos presos, o se rinden o los matamos. Ese es el mensaje. Y ese era el mensaje para toda Nicaragua. Pero Nicaragua reaccionó diferente, como siempre reacciona, con mucha dignidad. Y estos chavales y estos medios de comunicación, con medios alternativos, dieron la batalla contra un conglomerado de medios de la dictadura millonaria que se recetan millones de dólares en publicidad estatal y del robo del erado público. Y así les han ganado la opinión pública, porque la mayoría del pueblo de Nicaragua tiene un cambio de gobierno, tiene elecciones adelantadas, porque este gobierno no merece estar en el poder. Nos traicionó, nos robó la constitución, nos robó toda nuestra libertad. Nos robó la libertad, particularmente la libertad de expresión y de prensa. Y sigue amenazando. Y nos encarceló, medio año, de un solo. Y ni cuenta las mismas. Y con saña, porque nos metieron a todos los presos políticos, porque nosotros somos dos de quinientos, de centenares de presos políticos. Nos metieron con saña en tumbas. En tumbas. ¡Muéranse! Subillando a Lucía hasta lo último. Golpeando y quebrando y quedándole los dedos a los muchachos, matando a presos políticos con acas. Es algo estúpido, verdaderamente. Es algo cruel, es algo perverso lo que está viviendo Nicaragua. Y cómo caía en la voz de Verónica, que fue nuestra vocera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!